Y antes de irnos con el equipo naranja, vamos a recordar con un top 10 de las mejores viudas de combate. La verdad es que cada año es como que eso es una tradición. Salimos a las calles y ahí recolectamos, pero más que todo disfrutamos con la gente una tradición más de nosotros. Vea los sets top 10. Combate se ha caracterizado por rescatar lo nuestro y nada mejor que una de las costumbres más bellas del mundo y es el año viejo y su caracterización de las viudas. ¿Qué tal si recorremos esta primera parte de este top 10 de las mejores situaciones de las viudas en combate? Terroski, la viuda que buscaba a su compañero, salió acompañada de los chicos a pedir caridad. Veamos lo que fue. Amigo, mire que no tenemos marido, se nos murió. ¡Ay, perros que como fue! ¡Veremos a enterar el viejo! ¡Gracias, pobre! ¡No! ¡Este fue sin papis antes! ¡Una melgadita! ¡Te portas mal! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡No se vaya! ¡Una naika! ¡Chao! ¡Chao, guapo! ¡Dame esto! ¡Chao, chao! ¡Ay! ¡Ay! El Pollo y Doménica se disputaban el reinado del Prime Time por las calles de Guayaquil. ¡Está de maduro, nena! ¡Aquí somos las dos reinas del Prime Time! ¿Qué reina? ¡Ella es la reina! ¡Ella es la reina! ¡Ella es improtundo! ¡Eres hermoso! ¡Eres hermoso! ¡Eres hermoso, miren! ¡Te amo! ¡Eres feo! Un fashion show callejero, a la salida del canal, para pedir caridad. De Roski coquetea en vivo con la voz. ¡Qué tremenda esta viuda! ¡Hola, Domén! ¡Hola, Domén! ¡Me siento feliz! ¡Me siento feliz de estar aquí con ustedes! ¡Uy, se nota lo feliz! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara y saludar! ¡Hola, chicos! ¡Soy Rastras! ¡La campeona sexy! ¡Chao, chao! Al puro estilo del Gama Style. Arrancaron para salir a las calles de la ciudad. ¡Qué divertido! ¡Arriba! ¡Eres hermoso! ¡Gangnam Style! ¡Qué importante ya! Op, 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 Opankangnam Style. Opankangnam Style. En breve conoceremos los cinco primeros lugares de los que fueron las mejores viudas en combate. ¡Ya volvemos! Y siempre, es reflexión, es dar un abrazo, es decir, estoy aquí. Cuenta conmigo, te quiero, perdóname. Y combate se ha caracterizado por compartir sus sueños con los demás. No es necesario dar para recibir. Lo principal es compartir y acompañar. Los sueños de Navidad se los vive en el corazón y con humildad. Y estamos presentes en cada lugar, dando alegría, sonriendo y sobre todo, viviendo estas fechas con el corazón. Sueños de Navidad. Y seguimos con más de las mejores situaciones de las viudas en combate. Aquí arrancamos. Las viudas pepudas, jugando al tronco resbaloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se cayó! ¡Uy, Dios mío! Las orejas, que regia. Las orejas. Sí. Salga el agua, salga el agua, Yona. Yona. Se fue al agua. ¡Rate! Ya, me es bien brinquilla, bien loquilla esta chica. Tiene las arbanas muy abortadas. Se roja y primero tope el agua. Este es uno de mis favoritos, los amé, cuando abrieron el programa con los cañonazos del 2015. Coreografía hecha por la ciudad. Coreografía hecha por la ciudad. La llegada de la abuelucha, donde entró y lloró junto a sus amigas viudas. Coreografía hecha por la ciudad. Coreografía hecha por la ciudad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, miquitos, ánimo! ¡Están en el detallamiento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, chicas, complérense! Pero qué pasa, que ha llegado a combate la matición de la familia! Todas mis mierdas se han quedado bien. Hasta muchachos! ¡Guerda! 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 Yo no sabía... ¡Guerda! 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 ¡Deja el lugar de trabajar! ¡Que lo deje trabajar! ¡Dale! 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 El cambio de combatientes a viuda Llegó la más más La señorita Manuela La señorita deportes Que invitó a las viudas a desfilar Vamos a transportarnos A la una, a la dos y a la tres Bueno chicos Chicas, chicas estamos listas Bueno chicas estamos listas ¿Y tú quién eres? Ay señorita Yo me llamo Manuela ¿Para qué? Señorita Manuela Señorita deportes Uy, este no es tu marido por feo también Qué horrible Jamás me presentes estilista Desgraciada, qué maldad que te ves Manuela 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 Unas viudas de lujo Que alborotaron a todo RTS Fue una locura Y este se merece el puesto número uno ¡No! Un saludo Un saludo Un baile, un baile ¿Quién quiere el beso, Hugo? Yo, esto es Pablo Vargas A mí me gusta el beso de... La burlina Esta es tú, no me gusta ¡Uy!